Aplausos Aplausos ¡Bomba, bomba, bomba! ¡Bomba, bomba! ¡Meta, meta, meta! ¡Mete cuerpo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Métame! ¡Llega al área! ¡No queden ni guías! ¡Suban un poco más! ¡Bien! ¡Acá, acá, acá! ¡Bien, bien, bien! ¡Quedó, quedó! ¡Métame! ¡Mamá, adentro! ¡Centro, centro! ¿Es bueno? ¡Seguí, Paula, que no salga! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Vamos! ¡Bomba, bomba! ¡Bomba, bomba, bomba! ¡Bomba, bomba, bomba! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas!